Y ya estamos de vuelta para entrar de lleno en este nuevo capítulo de Pasaporte Digital En donde vamos a hablar del marketing en la era digital Y para eso tenemos el honor de estar acompañados de Juan Stout El gerente de marketing de la cooperativa Capel Y también profesor de marketing de la UD Juan, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación No Ruth, gracias a ti Gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá conversando en una rica tarde de jueves Así es Y bueno, la gente debe estar expectante Porque tal como lo dije en nuestra primera parte Todo el mundo sabe de la campaña que tú estuviste liderando Y de la que obviamente nos dijimos Bueno, partamos hablando de eso que todos saben Pero antes de entrar de lleno al tema Como siempre queremos conocer del lado más humano a nuestros invitados Es por eso Juan que nos gustaría que nos contaras un poco de ti De cómo llegaste, cierto Qué estudios te llevaron O qué conocimientos te llevaron a estar al liderazgo, cierto Ser la cabeza creativa de este proyecto Que por lo que supe por ahí fue súper secreto Que lideraste y que fue un hitazo Así que cuéntanos por favor un poquito de ti Bien resumido Yo crecí en Coyhaique, en el sur de Chile Ahí fui al colegio Mis padres viven allá Dos de mis amadas también Estudié acá en Santiago En mi asil industrial Y la verdad es que en el área comercial llegué casi que por accidente Yo pensaba, hay calma en la logística Bien a mover camioncitos para todos lados Pero en mi primera pega Tuve que entrar por un trainee en ventas Si hubiese tenido en ventas Me llevo a una posición en ventas En varias empresas de consumo Siempre me estuve moviendo entre marketing y ventas Y nada, yo trabajé entre empresas grandes Hasta final 2014 Donde hice un quiebre y me fui a vivir afuera Me fui a vivir a Estados Unidos con mis señores y mis dos hijos Ahí estudié, estuve un poco más de un año Viviendo en Los Ángeles, California Y a la vuelta Pasé por un par de rubros también Un poco en diferentes empresas Siempre en el mundo del marketing y las ventas Siendo que el marketing es lo que más me mueve Y hace dos años aproximadamente Apareció esta oportunidad en la cooperativa Capel Que me ofrecieron el desafío de hacerme cargo de todas las marcas Para todos los mercados Básicamente ese es como el gran resumen Y con este gran desafío O sea, la cooperativa tiene muchas marcas Pero el principal desafío era la marca Capel Era la marca Episco Capel Que fue lo que empezamos a trabajar en mayo del año pasado Y que vio la luz hace un mes Un poquito más de un mes Oye Juan, y cuéntanos otra cosa Esta campaña tiene mucho que ver con las emociones de lo que sentimos los chilenos Porque efectivamente tú estás detrás de una marca que internacionalmente estaba posicionado Y sigue estando posicionado como uno de los mejores destilados Pero la percepción que teníamos todo de ella era mala ¿Por qué? No tengo idea Y es algo que fue una transición Como entre los 80, los 90, ¿cierto? O sea, como que hubo un cambio de switch ¿Y cómo llegaste tú a ver todo esto? En el sentido de ¿Cómo percibiste que tenías que demostrar Que esto era una mala percepción del producto Y que tu producto era absolutamente el mejor? Mira, es una tremenda pregunta Y es el punto de partida al final Creo que pasaste por varios puntos claves Lo primero fue O sea, cuando de nuevo Yo llevo a esta empresa, una empresa nueva Así como cualquier persona que lleve a una empresa nueva Que tiene que aprender desde donde está el baño Hasta cómo se tiene que hacer una orden de compra Te tiran este desafío Y antes de hacer cualquier cosa Antes de abrir la boca y decir Yo creo que este es el camino Me puse a estudiar Y me puse a estudiar Qué es lo que se había hecho Y cuáles eran los caminos Y por qué estábamos ahí Y empezar a armarme hipótesis ¿Cacháis? De por qué habíamos llegado a esa oportunidad Y me di cuenta que En primer lugar Hace 30 años Por poner un número En Chile habían dos grandes marcas Capel era el 60% del mercado Entonces La probabilidad de que Alguien Haya probado Capel Era muy alta Porque además el pico estaba Al igual que hoy sigue siendo El destinado nacional Y lo que pasó fue que Que con la historia Con la tecnología Empezaron a desarrollarse marcas Empezaron a aparecer nuevos competidores Capel también se desarrolló Pero Quedó esta percepción Del pico de antes Que el pico A ver El pico que El pico Capel De hace 30 años De 30 grados 33 grados 35 era como ya El top Era un pico con más impureza Que los procesos eran distintos Y Y las impurezas Son uno De los De los De los Provocadores De estas resacas Que eran Que eran monumentales Eran épicas Y yo creo que El gran El primer gran quiebre O la primera Ampolleta Que se me va a haber iluminado Que Que de nuevo Estas cosas Hablen de conversaciones De Inspiraciones Que vas tomando con la gente O sea Acá no hay nadie Que sea capaz De enfrentar un problema Como este Por si solo Acá hay equipo Acá hay Cafecitos Cafecito Con uno Con otro Porque Porque del colectivo Tú vas tomando Las cosas Que te van sirviendo Y Y me acuerdo Patente Una conversación Que tuve Que me La que me dicen Que Que lo más frustrante De esta situación Es que la mala imagen De la marca No se debe A un problema De la marca Sino que se debe A un A un uso Y un abuso De los usuarios No es No es un tema De que la marca Haya tenido Mala performance De que la marca Haya tenido un problema De Digamos De calidad No todo lo contrario Sino que fueron Los usuarios Los que en su uso Hicieron que Que esta percepción Fuera Fuera mala Y A ver Todos somos Con el diario del domingo Es súper fácil Decir que cosas Que hubo bien hechas Que no Pero hubo Varios caminos Que en su momento Se fueron tomando Que no fueron los mejores Para acabar Y Y ahí es cuando Cuando yo Me junto con mi equipo Les digo ¿Sabes qué? Para Para inventar este camino Primero tenemos que asumir Donde estamos Tenemos que sacarnos Una especie de ceguera De Es como un negacionismo Que pasa mucho Con las marcas Que pasa mucho Con los productos De que cuando las cosas No te están resultando Tú dices No sabes qué Ahora sí que me van a entender Ahora sí que me van a Le vamos a dar el palo al bar Y Y nos juntamos Con el gran manager Con Jaime Con Tito Que es nuestro manager En su momento Y armamos un documento Un brief Para una agencia Para un equipo creativo De 19 páginas Generalmente los briefs Que armo yo Son de 2 Si es que Y le metimos La mayor cantidad De información Relevante posible Desde la historia Digamos Todos los que nos llevó A llegar a este punto Y había muchas cosas O sea Yo creo que Si hubiese sido Otra la marca Con estos indicadores De rechazo O sea Nosotros hacíamos Los tracking mensuales Y la marca más rechazada De Pisco era Capel De todos ¿Vocés? La más anticuada La que te producía Mayor resaca Si hubiese sido Cualquier otra marca Tú cortas por lo sano Dejas de invertir en ellas Dejas que se mueve Y rehaces algo Sin carga Pero este es El nombre de la empresa Esta es una marca Con historia Y es una marca Que tenía Dos grandes activos Hasta el día de hoy Se considera Y se considera El Pisco chileno O sea Es la marca Que más Se asocia Al concepto De los chilenos Cuando tú hablas De Pisco Y de Pisco chileno Es Capel El que se toma Ese lugar Y por otro lado El conocimiento De la marca O sea Cualquier persona Que tiene una marca Sabe Que llegar al 90% De conocimiento 92% De conocimiento En el mercado Objetivo Es mucho Y es carísimo Entonces Hay tres marcas De Pisco Solamente Que tiene más Del 90% De conocimiento Y papel Es una de ellas Y esos fueron Las guías Esos fueron Las salvavías Que dijimos Esto hay que darlo bueno Y el desafío Se lo planteamos A varias agencias Llamamos Como a seis agencias Con este mismo día En las cuales Todos llegaban Con un mismo camino Que es Era el camino tradicional Publicidad Campaña Nosotros Diciéndoles A todo el mundo Profesando Que no somos Tan malos Como ustedes creen De que haya podido Tener El impacto Que andamos buscando Puede ser Yo tenía pensado Que no O Que para lograrlo Tendríamos que Tener una cantidad De recursos increíbles Porque con la publicidad Tradicional Íbamos a tener que Invertir mucho En alcance En frecuencia En medios Por todos lados Y aún así Está este sesgo Contra Estas Estas publicaciones Autodeclaradas Donde uno Donde uno dice Que es el mejor Sin que nadie Te lo Sin que nadie Te lo corrobore Y apareció Y apareció una agencia Que lo primero Que nos dice Fue que Nuestro Dice Estaba malo Que lo que Nosotros Estábamos pidiendo No era la solución O no era el camino Sino lo que Teníamos que hacer Nosotros Era algo Y eso fue Ahí fue Donde a mí Mi curiosidad Dijo A ver Escuchemos Y fueron ellos Los que nos dijeron Miren No lo tenemos Tan claro El cómo Pero Tenemos que hacer Algo que nazca Desde la gente Algo real Que sean Los mismos consumidores Los que Se den cuenta De esto Y tenemos Que Podemos llegar Por distintas Distintos Vías Varios caminos Se nos pusieron Por delante Los caminos O sea Lo que llegamos A ver al final Es muy distinto De cómo empezó O sea La cantidad De iteraciones Y positibles Caminos Para esta primera etapa La creación De este Telepack No fue lo primero Que hicimos No estaba ni cerca De ser lo primero Que hicimos Y nos puedes Confidenciar un poco Que fue como Lo primero que hicimos Para entenderlo lejos Primero nos fuimos Por un lado Tipo Tipo Periodismo Serio Tipo Informe especial Por decirlo de alguna manera El informe especial De antes Un Santiago Pavlovich Con el Con el parche Apareciendo en medios Diciendo Oigan Esto es lo que ha pasado La historia No sé qué Y vamos a ir a investigar De qué Por qué Y la verdad es que De nuevo O sea Se veía Tenía Tenía Un En un momento Una de las propuestas Era como hacer Explotar el capel viejo Y Y la verdad es que Nosotros No O sea La idea era No negar De dónde venimos Si 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 El Una de las grandes riquezas De la marca Es la historia que tiene Y Y nada Había Yo había ideas Y las ideas Se iban cayendo Se iban cayendo Y esta Esta iba quedando ahí De De crear un producto nuevo Ya ¿Cómo hacemos Que la gente Tome capel Sin saber Que está tomando capel Que no A ver Como idea creativa No es No es nueva para nada O sea Hay un montón De cámaras ocultas Donde Un deportista famoso Se maquilla Y se hace pasar Por Por aprendiz O el mismo Pepsi Challenge Que te hacían Dar tu opinión Sin saber cuál era la marca Y fue como Ya A ver Este camino Y Y si le ponemos una marca Y si esa marca Escapó Él da la vuelta Y ahí es Donde esta cuestión Empezó a agarrar Ahí es donde dijimos Acá se vea algo bueno Yo al principio Estaba súper temeroso Y yo me acuerdo Que hablaba con Con el Pato Que es el director De la agencia Y le decía Nos van a cachillar Es que es obvio Es que no es obvio Me decía O sea Tú lo ves Porque tú sabes De lo que te estamos hablando Es más La presentación La idea era Tenemos que dar vuelta A esto Y así Literalmente Lo daban vuelta A la presentación Y se construía para abajo Y si nos pillan Nos pillan Pero Pero acá Nosotros tenemos La convicción De que el producto Es bueno Porque objetivamente Es bueno Porque nosotros Hacemos test ciego En la planta Y el producto Gana ¿Cachai? Y tomamos un compromiso Que fue súper Súper claro En ese momento En primer lugar Esto tenía que ser secreto No se podía enterar nadie Porque en un momento Que alguien sabía Que estábamos haciendo Esta cuestión Esto se filtra Y en la filtrada Se te pierde Todo el impacto Que es parte De lo que necesitábamos Para este boom viral Que se viene Que pasó en la boom Y lo otro Fue el compromiso serio Pero en serio De que si esto Salía mal No había reproche No había nada Sino que nos dábamos Vuelta Volvíamos a trabajar Con tecnología Con el producto Y esto podía Haber salido mal En distintas instancias Y el mayor riesgo Fue que saliera mal Al final En el momento De hacerlo público Que la gente Que las personas Que participaban Que estaban participando En el lanzamiento Telepack No se hubiesen subido Al juego Que estábamos haciendo Y podríamos Haber tenido Coletazos bien fuertes La verdad Que fue una apuesta Bien Bien importante Trabajamos Harto 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 tiempo O sea En la carta Ganante inicial El diseño De la marca Estaba en dos semanas No demoramos dos meses Y así todo Se fue inspirando Porque fue Yo siempre Siempre que me dicen ¿Cómo podría resumir esto? Esto fue un juego En serio O sea Creamos una marca De verdad Con todo O sea Es el mismo trabajo Que podría ser Para lanzar Una nueva marca Al mercado O sea No fue No es que Esto se dio No es como En el video Que aparece El computador Que se da vuelta Que queda azul Y está listo Te juro que no fue así Me imagino que no Porque además Hay que entender Que Al ser secreto Significa que el equipo Está sobre exigido Porque La parte creativa Tal como tú mismo Lo mencionaste Hace poquito En la parte De iterar las ideas De conversarlas De la percepción De lo que se ve A mí Me gustaría Que nos contaras Un poquito La idea De cómo A pesar de todo esto Que tú decías Mira Nos podemos Sorprender del resultado Que yo creo Que también fue un poco Parte del proceso Porque el proceso En sí Fue una apuesta Tras otra De lo que iban Descubriendo Pero a mí Me gustaría Que nuestros auditores Pudieran escuchar Cómo vas Decidiendo eso Tú Ocupaste Una metodología Lo hiciste a través De tu intuición Lo hiciste con métricas Cómo Ustedes abordaron Este abanico De posibilidades Cómo lo fueron podando Cómo fueron diciendo Bueno Esto Cómo dice la canción Esto sí Esto no Las métricas Y los datos Es de donde Nace esto Ya Y ahí El asumir La realidad Y el darnos cuenta De que De que Si la gente Cree Que esto es así Es así Fue lo primero Y lo más importante Después Cada paso Este era así Como Justo estábamos En la época Del COVID Y hablábamos Del plan Paso a paso Igual que Igual que En el gobierno Porque Si la etapa Uno funcionaba bien Si el paso Uno funcionaba bien Y teníamos los resultados Que nosotros creíamos Que podíamos llegar a tener Pasábamos al paso Dos Y ahí al paso Tres Y ahí al paso Cuatro Era todo Una serie De 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 Pasos Digamos Que Que se sucedían Solamente Basado en el éxito De la anterior Y la métrica Era clara Tener una opinión Positiva del producto Si nosotros Teníamos una opinión Positiva del producto Que era lo que Estábamos buscando Sin sesgo Sin historia Sin marca Tener una opinión Robusta Y potente A una escala Significativa También Porque esto A ver Yo no te voy a mentir Nosotros nos tentamos En algún momento De hacerlo En un estudio Con un par de extras ¿Cachai? Y grabarlo Y lanzarlo Así como Como Puede haber pasado Con otras Con otras Campañas Pero Pero si realmente Queríamos darle La vuelta A esta percepción Tenía que ser Todo tenía que ser De verdad Y pedir Y hacerlo con gente De verdad Era muy relevante Y acá Medio en broma Medio en serio Nosotros llegamos Encontramos una manera De De hacer El famoso estudio De la caña ¿Cachai? Que era Era tremendo Porque era Yo fui de la caña Sí Yo vi eso ¿Cómo hacemos Para probar O demostrar Con una muestra Estadísticamente significativa Que sea Que sea La toria Todas las cosas Que te enseñan Ahí en el estudio Mercado ¿Cómo hacemos Para tener Una opinión Concreta Sobre si el producto Es o no Es cañero? Pero eso Lo vamos a saber A la vuelta De comerciales Porque ahora Nos vamos A nuestra Segunda pausa Y quedamos Impecablemente Enganchados ¿Cierto? Para saber Qué es lo que viene Así que No te vayas De nuestra sintonía Ya volvemos Con más Pasaporte digital Dvoxradio.com Dvoxradio.com Conversaciones Que simplifican Lo complejo